Gracias, así es, a la dirección de este hospital, Darío Contreras y el Ney Arias Lora, afirmaron que cuentan con el personal médico necesario, además de insumos y camas suficientes para atender las emergencias que se presenten por accidente de tránsito durante los días festivos del 24 y 25 de diciembre. Normalmente el hospital asiste en unos 180, 190 usuarios, pero esperamos que estas cifras sufran, porque aunque es la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, que debe ser de cordura, tú sabes que todo se liga con tránsito y estas cosas, y los muchachos vienen para la emergencia, pero estamos preparados para esto. Nosotros regularmente para esta fecha aquí asisten entre accidentado y el tipo de lesionado y cualquier otro tipo de enfermedad, alrededor de unos 150, 200 pacientes diarios, estamos esperando que se va a duplicar en esta fecha, y estamos preparados ya con más de 50 camas disponibles en las plantas, para que estos días en caso de poder tener accidentes masivos, poderlos recibir también. Los médicos indicaron que están preparados para asistir a unos 300 pacientes. En el caso específico del Ney Arias Lora, su director informó que en lo que va de año, el centro recibió un total de 9.477 pacientes por accidente de tránsito, lo que representa un incremento de más de mil emergencias atendidas en comparación al 2021. De los cuales más del 85% son de motocicletas, y por eso reiteramos el llamado a los motoristas a usar el calco protector, a tener paciencia cuando van conduciendo, esperar los semáforos cuando exista el cambio de las luces. El galeno además indicó que para este periodo, los accidentados serán sometidos a un examen toxicológico para determinar los niveles de alcohol en la sangre. Ambas direcciones hospitalarias llamaron a la población a ser prudentes y tomar las medidas preventivas del lugar para evitar accidentes de tránsito. Es todo de mi parte, vuelvo con ustedes.